Chinchipe, le hemos contactado para conocer su criterio respecto a la consulta popular que se viene. Entiendo que como organización social ustedes se han inscrito ante el Consejo Nacional Electoral para realizar campaña en contra de dos, al menos dos preguntas de la consulta popular. Muy buenos días, la provincia de Zamora, Chinchipe, el sur del país, le escucha. Buenos días, qué gusto poderles saludar a nombre de nuestra central sindical UGT y en calidad de presidente de turno del PUC. Efectivamente, los trabajadores aglutinados en nuestra central sindical, el Frente Unitario, hemos tomado la decisión de escribirnos y ya fuimos aceptados en el Consejo Nacional Electoral frente a la consulta popular del 21 de abril. Nosotros hemos planteado primero de que es una consulta innecesaria, inoficiosa, porque seis de las once preguntas lo que requieren es reforma al Código Integral Penal. Que pierda o gane la consulta, el presidente debe volver a enviar un proyecto de ley a la Asamblea. Además, ya está discutiéndose el tema de la reforma al Código Integral Penal. Nuevamente se quiere consultar al pueblo ecuatoriano. Claro, el gobierno dijo que suspendan el debate porque eso le va a quitar fuerza a la consulta popular. En el fondo ecuatoriano lo que quiere el gobierno es romper el candado constitucional del artículo 327 de la Constitución, donde obviamente este artículo prohíbe el trabajo por horas, los contratos precarios, la personalización, la intermediación laboral. Entonces, obviamente en la pregunta D y E del referéndum está esta situación, y para nosotros eso es gravísimo, es darle una mano de obra barata, una esclavitud moderna a los jóvenes, al pueblo ecuatoriano que clama por un trabajo digno, un trabajo estable, y por eso obviamente nosotros vamos a decirle no este 21 de abril. Estimado José, se pone de referencia de algunos voceros del gobierno nacional y de algunos sectores de la sociedad que en otros países establece el trabajo por horas y que podría incrementar las fuentes de trabajo en esta circunstancia, donde muchos países, muchos ecuatorianos, perdón, están migrando a otros países precisamente en busca de ese trabajo, así sea por horas. ¿Cómo lo analizan ustedes? Los ecuatorianos deben recordar de que en el 2000 se aprobó en la famosa ley Troll el trabajo por horas, que estuvo vigente hasta el 2008, y el contrato a plazo fijo hasta mediados del 2015, que fue eliminado en la famosa ley de justicia laboral. Los pronunciamientos, las noticias de ese momento, la información del Banco Central, establece que no se resolvió el tema del desempleo, de la informalidad en esos años, por diablo el 46, el 48 por ciento. Lo que sí hubo es abuso, lo que sí hubo es explotación laboral, lo que sí se pagaba en ese entonces la hora del trabajo, 50 centavos. Y hoy obviamente nos dicen de que hay que volver a eso, que no sirvió en nuestro país, que obviamente sirvió para precarizar las condiciones de vida del pueblo ecuatoriano y de los trabajadores, y obviamente nos hacen la comparación con los países de Europa. Es verdad, en Europa, Estados Unidos, España, etcétera, se trabaja por horas, pero ahí la hora trabajada vale 15, 18, 20 dólares, en nuestro país vale un dólar 92. Y obviamente la ministra le miente al pueblo ecuatoriano, igual que al gobierno, diciendo que en el sector petrolero van a llegar a ganar 12 dólares con 90 centavos la hora. Falso, porque hoy vale 1.92 centavos. A eso se le subirá el décimo tercero o el décimo cuarto sueldo, que son 24 centavos por cada beneficio, son 48 centavos más. Así que la hora no le van a pagar ni siquiera 3 dólares. Ya adicional a eso, el trabajador tiene que de ahí aportar el tema del seguro social. Entonces, no podemos comparar 15, 18 dólares con 3 dólares que le van a pagar al pueblo ecuatoriano. Entonces, la discusión pasa por qué tipo de empleo le queremos dar al pueblo ecuatoriano, a la juventud. Y para nosotros, lo que decimos es un empleo decente, que significa obviamente estabilidad, que significa salarios justos, protección al trabajador, el tema del derecho a la contratación colectiva, libertad, este sindical. Porque lo precario es, sobre todo, informalidad. Lo precario es que no va a tener todos los beneficios de ley, como vacaciones, fondos de reserva y otros beneficios, porque obviamente no se va a garantizar la estabilidad de la persona trabajadora. Estimado José, presidente del Frente Unitario de Trabajadores y de la UGT, Unidad General de Trabajadores, es con quien estamos dialogando a esta hora. Estimado José, su postura como organizaciones sociales, ¿será contra todas las preguntas o contra algunas preguntas de la consulta? Nosotros nos escribimos en la pregunta, obviamente, tres y cuatro del referendo, que hoy el Consejo Nacional Electoral ya ha denominado en base del abecedario, y entonces la pregunta D y E, o E y D, que tiene que ver la una con el trabajo por horas del contrato a plazo fijo, porque hay un aspecto adicional. Lo que buscan es dinamizar la jornada laboral, que ya no sea de lunes a viernes, sino de lunes a sábado, o de lunes a domingo, para no pagar horas suplementarias extraordinarias y el recargo de las horas nocturnas. Y la otra pregunta tiene que ver con el famoso laudo arbitral, que aquí se estaría violentando, vulnerando la soberanía, tanto desde el ámbito político como también desde el ámbito jurídico, porque el pueblo ecuatoriano es testigo que el Estado ecuatoriano no ha ganado ningún juicio a nivel internacional, y ha sido a los ecuatorianos los que nos toca pagar cantidades altas de dinero. Ahí está el tema de Texaco, ahí está el tema de Perenco, que recientemente se intenció que los ecuatorianos debemos pagar por más de 420 millones de dólares. Entonces, hay que entender que estos juicios no ponen otros estados, sino las empresas, las multilaterales, y obviamente eso serviría para que los ecuatorianos, si sigamos pagando cantidades jugosas de dinero, producto de las demandas a nivel internacional, por algún incumplimiento del Estado ecuatoriano, que vuelvo y repito, no hemos ganado ningún juicio, lo que nos ha tocado es pagar. Entonces, a estas dos preguntas nos hemos escrito, y obviamente la consulta que es innecesaria, que se convertiría en una campaña anticipada para la reelección del presidente en Novoa, hay que decirle no, porque dice que es para afirmar, para ratificar lo que hoy viene haciendo en el tema de combatir el narcotráfico, la inseguridad. Hay que decirle sí a la vida, hay que decirle y exigirle al gobierno que le viene, por cierto, mintiendo y incumpliendo al pueblo ecuatoriano, que es la responsabilidad del gobierno, pero no a costillas del pueblo ecuatoriano, porque además en pleno estado de excepción, de enero a marzo, existe más de 1.500 extorsiones en este país. Así que lo que buscan en el fondo es el trabajo por horas del contrato a plazo rico.